Dime si me quieres, dime todo lo que sientes, dame ya tu corazón, cada vez te quiero más y más Dime si me quieres, dime todo lo que sientes, dame ya tu corazón y yo te daré todo mi amor No consigo entenderte, nunca me cuentas nada de ti, a veces siento que estás tan lejos, estando tan cerca de mi Estoy harta de esperar que demuestres tus sentimientos, ¿qué te pasa? ¿tienes miedo al amor? Dime si me quieres, dime todo lo que sientes, dame ya tu corazón, cada vez te quiero más y más Dime si me quieres, dime todo lo que sientes, dame ya tu corazón y yo te daré todo mi amor Necesito que apuestes fuerte, si es que quieres mi amor, no me hagas perder el tiempo, entra en mi corazón Estoy harta de esperar que demuestres tus sentimientos, ¿qué te pasa? ¿tienes miedo al amor? Dime si me quieres, dime todo lo que sientes, dame ya tu corazón, cada vez te quiero más y más Dime si me quieres, dime todo lo que sientes, dame ya tu corazón y yo te daré todo mi amor Dime si me quieres, dime todo lo que sientes, dame ya tu corazón y yo te daré todo mi amor Dime si me quieres, dime todo lo que sientes, dame ya tu corazón y yo te daré todo mi amor Háblame de ti, no hay nada que perder Háblame de ti hasta la mañana Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame a tu corazón, cada vez te quiero más y más Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame a tu corazón, cada vez te quiero más y más Dime si me quieres, dime todo lo que sientes Dame a tu corazón y yo te daré todo mi amor Dame a tu corazón, cada vez te quiero más Gracias por ver el video.